Concejales de Cali solicitaron del gobierno municipal conocer el estado de los avances de la reforma administrativa del municipio autorizada desde el consejo a través de facultades al alcalde Mauricio Armitaz. A nosotros nos han llamado por parte de la administración para hacerle seguimiento, pero no hay nada definitivo que nos haya entregado la administración para decirnos, mire, así es como va a quedar la nueva estructura del municipio. El concejal Oscar Javier Ortiz Cuellar, miembro de la comisión de seguimiento a la reforma del municipio, dijo que a la fecha no hay una decisión por parte de la administración. Nosotros le entregamos facultades al alcalde para proyectarla, para hacerla, pero al día de hoy lo que se han hecho son unas reuniones internas y la Corporación Consuelo de Santiago de Cali solicitó en plenaria que se establezca una intervención y que nos den cuenta de lo que ha pasado. Yo soy miembro de esa comisión, yo he estado en dos reuniones accidentales y lo que nos han planteado es que se tiene hasta el momento una idea de lo que se quisiera hacer y lo que han hecho es socializar con cada secretario mirando a ver qué se puede hacer, cómo visionan él, cómo él piensa que la secretaria iba a estar, pero no se han tomado decisiones definitivas para presentar una reforma administrativa. Ortiz Cuellar advirtió que el gobierno tendría que solicitar más plazos al consejo porque según su percepción el tiempo que queda es mínimo y no hay mucho que mostrar en materia de reforma.